¡Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos al canal! En el vídeo de hoy os traigo una review completa de la versión 1.20 de Minecraft que sale hoy mismo día 7 de junio Y para que tengáis toda la info recopilada os he hecho este pedazo de vídeo resumiendo toda la información que ha salido hasta ahora Antes de empezar, recordarte que puedes suscribirte al canal y dejar un maravilloso like para no perderte nada sobre este mundo de Minecraft Dicho esto, vamos a empezar Como sabéis, la nueva actualización se llama Minecraft Trails and Tales Update y en la Minecraft de octubre de 2022 fue donde se reveló la primera información sobre esta versión de Minecraft Pudimos ver como se pueden tener nuevos tipos de carteles bastante bonitos como ahora el bambú pasa a ser un material de Minecraft como la madera con el cual se pueden craftear bloques, barcas y etc Un nuevo bloque de bibliotecas, decorativo y la verdad que muy muy chulo Y por último se reveló la aparición de los camellos Una nueva montura con la habilidad de hacer un dash hacia delante Cuando salió esta información, la mayoría de nosotros nos quedamos decepcionados ¿Por qué la ansiada 1.20 era solo esto? Todos nosotros esperábamos una actualización muy tocha como por ejemplo una actualización de Lend Eso podría haber estado genial Pero con el paso del tiempo, Mojangashi ha seguido revelando información bastante interesante sobre esta nueva versión Hasta el día de hoy que tenemos por completo la información que hay Se fueron revelando nuevas novedades Como por ejemplo la aparición del sniffer que incluiría nuevas plantas La inclusión de un nuevo bioma bastante chulo de cerezos La aparición de la arqueología que muchos nosotros llevábamos pidiendo bastante en el juego Diferentes estilos a la armadura para que cada uno pueda tener el suyo propio y se identifique bien Para conseguir todos nuestros materiales, eso sí Hay que ir a buscar los distintos daños del juego Todos estos avances están muy bien Pero también entre medias hemos ido teniendo nuevas snapshots En las cuales cada una traía pequeños cambios Pero que a su vez todos juntos son bastante interesantes para el resultado final del Minecraft 1.20 Entre estos cambios podemos encontrar que los carteles ahora se pueden modificar con clic derecho Y por ambos lados Si queremos que estos carteles sepan dejar de editar Simplemente tenemos que hacerle clic con un panal Se añadió un nuevo sensor calibrado que da muchísimas opciones a la hora de jugar Y de mecanismos de redstone Por cierto, si quieres que suba un vídeo específico de este sensor Déjamelo abajo en comentarios y lo haré sin problema También se añadieron unas nuevas luinas al añadir la arqueología Y están dispersas por todo el mundo Para encontrarlas tendremos que ir caminando por ahí Y nos encontraremos estas nuevas luinas Que traen cosas bastante, bastante interesantes Nos pueden tocar todo tipo de objetos Entre ellos las nuevas cosas de arqueología También se modificaron un poco los temblos del desierto Para que salga la nueva arena sospechosa y grava sospechosa Que son los materiales de la arqueología Al pillarlos con el nuevo herramienta que nos da el juego Podremos conseguir estos materiales Como esmeraldas, distintos minerales Y cosas para hacer jarrones Como habéis podido ver al final El 1.20 si que trae bastantes cosas interesantes Trae un nuevo bioma Trae nuevas mecánicas Y trae bastantes cosas Puede que no sea lo que esperábamos Ya os digo, yo por ejemplo me esperaba una end update Pero la verdad que no está nada, nada mal Con esto termina el vídeo Ya que quería resumir lo máximo posible Todo lo que iba al 1.20 Me gustaría saber por los comentarios Si queréis que traiga un vídeo específico Sobre todo el tema de la arqueología Cómo encontrar cada material o todo eso Y también sobre las armaduras Donde se puede conseguir cada pieza de armadura Cómo tener cada tipo, etc Ya sabes todo lo que queréis ver por el canal Me lo podéis poner por aquí en comentarios Recuerda dejar tu like y suscribirte Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo y adiós A disfrutar del 1.20